Parece que al señor Merino le molesta nuestra referencia a las reformas fiscales de 2014 y 2018. No sé si les molesta, desde luego, pocos casos las hicieron ustedes. Pocos casos las hicieron ustedes. Ustedes se negaron a participar en esas negociaciones, no digo acuerdos en las negociaciones. Se negaron porque querían que el Dacari cesase a todos los consejeros del Gobierno Vasco por la aplicación de 155 de la Constitución. Se negaron. Como dice mi compañera Rosana García Checa, ustedes no jugaron en el partido. Se limitaron a criticarlo desde la grada. Qué cómodo es, ¿no? Ustedes sí que estaban mirando a las vacas, como las vacas al tren, mientras nosotros estábamos luchando y peleando para conseguir una reforma fiscal más adecuada a nuestros intereses, a los intereses generales.